La está buscando Bernardi, va tirando por el sector izquierdo para Figueroa, la pide Maxi por adentro, adentro también Pérez, adentro también Muñoz, la tiene Figueroa, Figueroa tocó, jugó para Bernardi, Bernardi con el balón cambió, tiró por derecha, puede ser, atención con esto, Muñoz al medio, está, Maxi está, gol, 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 de Newell's Albois, de Rosario, del puntero del campeonato, del líder más líder que nunca, la pelota que vino por derecha, al estilo Newell's, toque para un lado, toque para el otro, la pelota que vino para Pablo Muñoz, apareció por el sector derecho, se metió Fabián, por el sector derecho, mandó el centro cruzado, y apareció Maxi, Maxi Rodríguez con pierna zurda, la manda al fondo del arco, a los 37 minutos, Newell's se pone en ventaja, gana por 1 a 0. No está lúcido futbolísticamente, pero como juega con frialdad e inteligencia, y a partir de la individualidad, tiene peso ofensivo, un gran gol de Newell's, toqueteo, la rompe bien Muñoz, la quietud defensiva de Quilmes, centro atrás, Maxi entrando por el segundo palo, otra vez, desequilibrante, flexible, rompe los esquemas tácticos, Maxi Rodríguez, gol de Newell's en la cancha de Quilmes, para que el Tata Martino lo grite en la ducha del Camp Nou. El quinto gol de Maxi Rodríguez en el campeonato, es goleador del torneo, junto a Cauterucho y Matos. Hay tiro libre, que va a tomar Maxi, va a levantar esa pelota, la pide Jense, va Mateo, va al centro, gol para la cabeza, gol, Mateo, gol, 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 gol de Newell's, Mateo, le dije que iba Mateo, que se metía Mateo, y Mateo que no es muy alto, Mateo que no es alto, no es más alto que los zagueros de Quilmes, fue al anticipo ofensivo, a buscar esa pelota, fantásticamente puesta por Maxi, y les decía, estaba mucho más para el segundo Newell's, que Quilmes para el empate, y cae el segundo, por decantación propia, a los 11 minutos del segundo tiempo, Mateo, con golpe de cabeza, gana Newell's, 2 a 0. Increíble, esto marca el estado de ánimo de un equipo y otro, Maxi que tira un centro fantástico, Mateo que entró absolutamente solo, tuvo que ponerse debajo de la pelota, y elegir el palo, de un indefenso perata que ya, ni fuerza para reaccionar contra la defensa, gana Newell's, 2 a 0, está expuesto en el campo de juego, el estado de ánimo de un equipo y otro, porque Newell's no luce, golpea psicológicamente, y con el oficio, con la chapa, le alcanza para sobresalir, Quilmes, expuesto a que le hagan lo que quieran. Primero de Mateo en el campeonato 7, en primera el último, en noviembre del 2011, ante Lanús.